¿Qué pasa con Lorenz Salé? La que estuviste preso por el régimen durante cuatro años, seguramente los peores de tu vida hasta ahora. ¿Qué sientes al enterarte de la muerte también en días recientes del general Baduel? Bueno, el asesinato del general Baduel es algo que no puede pasar como si nada para muchos de nosotros y en especial para quienes hemos vivido la prisión, para quienes sabemos también de su lucha durante mucho tiempo. El general Baduel, y esto hay que decirlo, fue un general que aún estando con mucha fuerza, capacidad, tomó la decisión de enfrentar el régimen y apoyar el movimiento estudiantil en el 2007. Luego fue hecho preso político y finalmente lo asesinaron. A mí me sacaron de la tumba para meterlo a él y lo asesinan el 12 de octubre, el día que a mí me liberan. Me enteré estando de viaje y me dolió mucho. Me duele mucho, creo que mucho a nosotros todavía no lo terminamos de asimilar. El asesinato de una persona secuestrada es de los crímenes más cobardes que se pueden acontecer. Y lo peor de todo es que nos enteramos del asesinato del general Baduel, pero hay muchos que están siendo asesinados y ni siquiera sabemos de ello. Mi mayor sentimiento de pésame, de acompañamiento a su familia, a sus hijos. Y bueno, solo esperamos que no quede en vano todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho la familia Baduel. ¿Qué opinión te merece la presencia de una misión europea en estas elecciones venezolanas que están por realizarse? Bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades. Yo no tengo mayores expectativas en lo que se quiere proyectar como unas elecciones. Creo que primero que nada pienso que no van a haber elecciones. Va a haber más o menos una especie de teatro, un simulacro. Pero no van a haber unas elecciones. Sin embargo, yo como defensor de derechos humanos, además como alguien que ha ejercido la política exterior y ha trabajado con organismos internacionales, creo que cualquier misión de observación, sea electoral o sea estrictamente derechos humanos, vale la pena. Yo prefiero que hayan funcionarios o dirigentes de otros países en Venezuela, en el terreno, porque eso puede significar salvarle la vida a un preso político o a un rehén. Prefiero que estén ahí a que no estén. Prefiero que estén todas las embajadas abiertas a que estén las embajadas cerradas. Entonces, apoyo. Ojalá esta no sea la última, sino que haya muchas elecciones, muchas misiones internacionales en Venezuela, con elecciones, sin elecciones. Que vayan ellos. No va a ser que Maduro deje de ser un tirano. Pero que vayan ellos pudiera salvarle la vida a un preso político. A mí me pasó. Una misión estuvo en Venezuela y me trajo con vida. Ojalá puedan hacer eso con otros presos políticos. Como defensor de los derechos humanos, precisamente, ¿qué sientes al recibir, o qué sentiste en su momento al recibir el premio Saharoff? Bueno, en ese momento estaba preso en el helicoide y fue más que nada un espaldarazo, una inyección de vitamina, en un momento muy difícil para mí. Pero bueno, una vez estando en libertad significa otras cosas. Significa responsabilidad, compromiso. Y justamente estamos llegando a Madrid, estuvimos unos días en Estrasburgo, otros días en Bruselas, trabajando con jóvenes de todo el mundo. Y bueno, a través del Saharoff hemos podido tener una plataforma para desplegar trabajo en defensa de los derechos humanos, para visibilizar crímenes que suceden en otras, en muchas partes del mundo. Y particularmente estamos muy emocionados estos días porque pudimos compartir con muchos jóvenes, muy interesados, latinoamericanos, asiáticos, europeos. Y bueno, las generaciones tienen expectativas distintas, tienen intereses distintos. Lo hablábamos hoy en el marco del libro. Bueno, mi generación ve a Venezuela distinta, como la vieron nuestros padres. Los jóvenes que están ahorita en los colegios, entrando a la universidad, la están viendo distinta, como la vemos nosotros. Y bueno, hay que escuchar, hay que tratar de entender todos los intereses y las visiones de las generaciones y ver cómo hacemos para poder no solo saber de dónde venimos, sino a dónde vamos. Entonces, a mí me alegra, conozco muy bien al alcalde de Ledesma, he compartido con él, me mostró muchas cosas de Venezuela que yo no conocía. Y sé que es una persona calificada para hacer un diagnóstico de lo que pasa en Venezuela y además hacer una buena proyección hacia dónde debemos ir. Ya para finalizar, y bueno, tus palabras igual quedaron allí grabadas en la Cámara de Distrito TV, pero quería preguntarte cuál es el mensaje que le das tú a los venezolanos, no solo que están en Venezuela, sino también los que están aquí, que somos muchos, y a los españoles, que de igual manera y de una u otra forma están interesados y siempre tienen la mira puesta en Venezuela. La verdad es que a mí cada vez me cuesta un poco más darle mensaje a los venezolanos porque me siento, qué sé, incapacitado, me siento a veces atribulado, ¿sabes? No sé, porque tengo muchas dudas, tengo muchas dudas. Sin embargo, creo que lo que no podemos dejar es de amar a Venezuela y pareciera esto algo básico, algo elemental, pero bueno, se ha sufrido tanto. Tenemos tantas heridas con nosotros, nos hemos lastimado tanto todos nosotros, entre hermanos, que el desamor está ahí. Y quizás podemos estar sintiendo a Venezuela un poquito más lejos cada vez, sin embargo Venezuela va a estar viva en la medida que la sigamos amando. Entonces, tratar de poner siempre la vista en esas cosas que nos hacen suspirar cuando pensamos en Venezuela y que eso sea algo que nos retorne al sueño de una Venezuela libre y democrática. Gracias. Gracias. Gracias.